Gracias diputado, a continuación voy a pedir que venga a ese micrófono, sin antes decirle a los compañeros que bajemos las batallas. Gracias compañeras y compañeros, quiero decirles que me da muchísimo gusto estar aquí, que como todos ustedes saben, porque así se los he mandado decir y mostrado a todos, pues por un accidente no pude estar desde el principio de esta gira, pero que mi deseo había sido estar desde el principio, y voy a decir que además de corazón y con el alma, los he estado acompañando todo el tiempo. Estamos aquí quienes creemos que un mundo mejor es posible, como diría José Martí, pero para lograr que un mundo mejor sea posible, hay que trabajar con todos y por el bien de todos. Y eso es de lo que se trata este movimiento. Yo me siento de veras muy orgullosa, muy emocionada de tener la oportunidad de ser parte de este gran movimiento, que es el movimiento que va a cambiar al país. Morena, que es el nombre de nuestro movimiento, va a ser el verdadero cambio, que todos hemos soñado y deseado, querido y peleado por tantos años. Para lograrlo necesitamos el trabajo de todos ustedes, necesitamos sumar a muchos más, necesitamos no parar ni un solo minuto, porque los enemigos están ahí al acecho pendientes, porque para ellos se trata de negocios, se trata de dinero, para ellos se trata solamente de beneficios para unos cuantos. Totalmente distinto del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Los que creemos realmente en la justicia, en la equidad, en un nuevo país con oportunidades de trabajo, con oportunidades y beneficios para todos, tenemos que luchar. Tenemos esa extraordinaria oportunidad de poder ser quienes hagan ese cambio. Y estoy muy contenta de estar aquí, porque para mí, de las cosas más interesantes que han sucedido en estas últimas fechas, es que mi queridísimo amigo Alejandro Encinas, a quien quiero y admiro, haya aceptado ser la propuesta de nuestro movimiento. Encinas, 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 Encinas. Encinas es una persona más que probada. Yo creo que todos los que lo conocemos sabemos que es un hombre de principios, que es un hombre de entrega y que obviamente no se va a andar yendo con esas ofertas y esas propuestas indecorosas que nos hacen las derechas, a ningún precio. Por eso me da muchísimo gusto saber que está aquí, como lo dijimos antes, es la mejor propuesta para el Estado de México. Él tiene una enorme experiencia y yo no voy, quería, era muy importante para mí venir, saludarlos, estar con ustedes, poder estar aquí con nuestro presidente. Y quería decirles, no voy a estar la siguiente semana porque me tienen que operar la rodilla, pero terminando eso, me sumo de lleno, obviamente, a estas giras, que es donde más me gusta estar, que es lo que más me gusta hacer, acompañar a Andrés Manuel, escucharlo, eso me llena, me nutre, eso es de verdad, es alimento para el espíritu. Eso nos sube la moral después de estar oyendo las noticias de cómo los panistas tienen a este país. Así que ahí es donde quiero estar y donde voy a estar todo el tiempo, firmes al lado de Andrés Manuel López Obrador. Y voy a acompañar a Alejandro cuando llegue el momento también, en esta primera, en esta gira en la que acompañamos a Andrés, y después cuando ya sea nuestro candidato, claro que lo voy a acompañar por todo el Estado y voy a hacer campaña por él, voy a trabajar por él, porque va a ganar y va a ser un excelente gobernador. Entonces, tenemos mucha tarea, tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo más importante es que tenemos propuesta, que tenemos proyecto, que tenemos al movimiento, que tenemos a una propuesta importantísima, como es Alejandro, y lo más grande de todo, que tenemos Andrés Manuel López Obrador para seguirlo.